¿Que no tiene subtítulos disponibles? Ya estamos en un problema. Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover Vocal Coach y en el día de hoy voy a reaccionar, lo repito, voy a reaccionar al estreno que acaba de lanzar el señor Bad Bunny. He decidido volver a abrir mi universo para centrarme en Bad Bunny, porque me han dicho que no era capaz de analizarlo. Pues sí, soy capaz de analizarlo. No hay mejor cosa que me digan a mí que no puedo hacer algo para ponerme a hacerla en el primer momento. Haremos un vistazo de lo que es este estreno que parece ser prometedor para la juventud y parece ser que va a ser el temazo del verano. Vamos a ver si esto es verdad, vamos a escuchar qué tal suena ahora Bad Bunny. Vale, bueno. Todavía no tenemos nada. Lo más bonito del momento es el perro. De verdad, es necesario. Es necesario, de verdad, bueno. A ver, chicos, continuamos en la misma. Si no me gustó la primera vez, tampoco me va a gustar ahora. Lo cierto es eso. No somos, no, pero estamos envueltos a cerrar. No hay manera de conseguir una sola nota colocada. O sea, imaginaros que está sonando con el autotune a full y sigue cantando mal. Ustedes, es que no hay manera. No hay manera de sacarle. Es un despropósito. No guardo mi contacto, pero se la saco. De otra visada, es que me pongo villaco. Son letras ordinarias, carentes de profundidad. Dos tragos y sabes que me pongo villaco. Es que, es que, de verdad. Ya, aquí, ya, cuando empiezan con su jerga extraña, ya no comprendo absolutamente nada de lo que hablan, ¿eh? Es que, de verdad, es necesario. Seguimos con lo mismo. Te voy a dar duro para que no me compares. Seguimos con lo mismo. No puedo con él, lo siento, chicas. No puedo con él. Yo no sé. Ojo, capaz que es una excelente persona, ¿eh? Yo no digo que no. No estoy aquí, no estoy juzgando su forma de ser. Es una música que yo no escucho, ni escucharía jamás. Lo mismo. También comprendo que los jóvenes se tengan que divertir y tengan que escuchar música para bailar. Pero a mí me parece totalmente carente de... Gracias. 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 Gracias.